Vamos Madridista, buenas tardes amigos, viernes 17 de septiembre de 2021, otro día más en la obra del Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones Vamos a la Madrid Un saludo grande amigos, otro día más en la obra del estadio Santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo He grabado esta semana dos vídeos, pero no he subido porque no he visto muchos cambios ¿Y para qué? ¿Para repetir unos vídeos? No, vamos a ver si hay algunos cambios hoy Ya voy a dejar de venir todos los días porque no hay muchos cambios radicales para grabar Y así que voy a hacer dos vídeos a la semana Y directos, un directo mañana desde el interior del estadio Santiago Bernabéu Voy a venir con mi nieta para enseñar el estadio Que siempre me dice, ¿dónde estás abuelo? Otra vez estás en el Bernabéu La casa de Real Madrid y por eso mañana me lo traigo Y voy a hacer un directo, voy a dejar ahí anunciado En la página, en el canal de YouTube Estamos viendo Por aquí se sigue rematando a la torre C, estoy en la calle Rafael Salgado, fondo norte Se sigue rematando los muros de dentro del interior de los vacíos Tiene unos avances, alguno está acabado, alguno sigue y también se está trabajando por ahí A la, a los balcones estos de ahí Como veo, poniéndose barandías Ahí en la Castellana, hemos la Villa Museo Voy a atravesar un poco, a ver qué se ve por ahí dentro Así que por eso no he subido nuevos vídeos Porque era una cosa repetir vídeos, repetir Ok, vamos a repetir ¿Grabamos algo nuevo o no? Las cunas están ya abajo Ya la mega sercha Número 4 está su sitio ¿O le queda algo o no? Veo de aquí bien Creo que Creo que le queda poco Para llegar ahí Sí, 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 queda poco Así que vamos a dar una vuelta Vamos por el fondo norte Lo que sí he grabado estos días Que se estaba marcando Sí, ahí Unos trabajadores Se está marcando la fachada Ahora lo vamos a ver Y se está picando y taladrando Eso es seguro Para Vamos, más que seguro Se está picando para Colocación de Ahí lo tenemos De algunos Travesaños De alguna Ahí lo tenemos a los chicos Algunos perfiles O algo para Como se ve Para unos soportes Vamos a darle un poco de zoom Mira Mirar Ahí lo ven Se está anclando Una placa Seguro Para Mirar Ahí tenemos Las placas Seguro para Para el futuro Los futuros soportes De la De la Nueva Del nuevo traje Del estadio Santiago Bernabéu Por ahí veo poca movida Dentro O los muros Se quedan así Y se van a colocar Cristales O tiene que seguir más arriba Ahora no lo sé Yo veo Hechos Los muros Ahí se está Madre mía Que lío hay De materiales Chicos De lío Vamos a seguir Estamos en la calle Padre y Damián Laterales Este A la nueva Torre D Nos vemos Que se han quitado Los carteles Que ponía 55 y 53 Puertas Seguro para poder Trabajar Pero Me veo movida Todavía queda De pintar De colocar Barandillas Vamos Quedan muchas cosas Por aquí Por hacer Los andamios Las estructuras De andamio Todavía no se han retirado Porque como se ve Arriba Todavía hay paneles Dentro Que no se han quitado Y así va Así va La cosa Aquí sí Que se ha movido Algo El nuevo edificio Ya está Cogiendo forma Se han montado Las escaleras Ahí sí Se ha subido Una planta Más En el La nueva Torre A Nada De movida Hay movida Por ahí Arriba Sigue la estructura Sigue el cartel Con la puerta 44 Ahí atrás Ahí En la calle Patricanía No hay muy Bueno Materiales Estamos Ya en la calle Concexpina En el fondo Sur Frente A la torre A la nueva Torre A Mucha gente Concentrada Arriba Muchos operarios No veo bien Lo que están Haciendo Porque están Un lateral Aquí también Se ve Mucha movida Adentro Para los Pasillos Espero Que os guste Este video Y que no Estás Suscrito A suscribirse Dale Me gusta Dejar Un comentario Y activa Las notificaciones Ahí también Todo el libro Está Al interior Y aquí También Lo que Hemos visto En la En el fondo Norte Los trabajadores Que están Marcando Y picando Para montar Unas placas De sujeción Ahí lo tenemos Unas placas De sujeción Para Seguro Los próximos Perfiles O Pilares De sujeción Para Ya arrancar Con la fazada Aquí tenemos Las escaleras Montadas No sé Para qué Son estas escaleras Que tengo Muchas Preguntas Para qué Será Que no sé Si no tendrá Si no tendrá Deber Con la Con la Cubierta No sé Algo es Porque Solo en esa parte Se está colocando Ese tipo De escaleras Entonces Eso tiene que ver No sé Es mi opinión No lo sé Tiene que ver Con la Con la Cubierta O no Vamos Palante Estamos frente A la torre B La esquina Con Cespina Con paseo De la Castellana Fondo Sur Con Lateral Oeste Ahí también Hay movida Está recogiendo Ha cortado Ahí unos Materiales Ah Creo que ha cortado El cubo Ya se lo quedó A la chatara Ya no le vale Se acabó No la cuna La cuna La cuna Está cortada Y está en un camión He visto antes Que no he podido grabar Porque está muy Subido En algo Para ver dentro Ha aparecido Ha aparecido Un material Se utiliza A las cubiertas Es como No sé Como Láminas de los aceros Algo así Será esto Como está embalada Pero tiene pinta De láminas de los aceros Es un sistema De resistencia Estructural Está La mayoría De estos materiales Está diseñado Para anclar A la perforación Con el De azotea Yo creo Que estos Serán los perfiles Que veo Que está Estó Colocando Las placas Estas Para colocar Los perfiles Es esto Pero Que tengo Razón Vamos Supuestamente En teoría Eso será Así que Vamos a recoger La entrada Y para dentro Vamos Badrista Que estaba Interior De Santiago Bernabéu El estadio Más Bonito Del mundo A ver Que cambio Tenemos Esta semana Como le he comentado Antes Esta semana He grabado Pero no he subido Nada Por Un motivo Un motivo Concreto No ha habido Muchos cambios Y no quiero Subir Copias Y copiar Aquí Creo que hay movida Y empezó a sacar Tierra Veo Sacas Vamos a hacer Un zoom Y ha cambiado El mirador Y estamos En el mirador Del rincón De la grada Del fondo Sur Colateral Oeste Y ahí Ya se ve Que ya ha empezado La movida De sacar Tierra De la prueba Veo Veo Sacas Y esto Sí 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 A ver Que cambios Importantes Hay Cambios Importantes Ay Que bonito Esta El césped No En el fondo Norte En el fondo Norte A ver La grada Del fondo Norte Se lleva El hormigón De limpieza Entonces Dentro de poco Van a empezar De preparar La ferra Con forma De escalera Para Ya Preparar Para colocar Los asientos En el rincón De La grada Del fondo Norte Con el lateral Este No veo Ahí Nada Ninguna Movida Está Como Vamos Está Como He visto La última vez Como hace Dos días Hace Una semana Parece Abandonado El rincón Se ha Trabajado Un poco En la En los Asientos De Vips De Detrás De los Banquillos Como se ve Ahí Ahí Sí Que se ha Trabajado Se ha Cambiado Algo Por ahí Arriba A ver Qué cambios Hay Sí Ha aparecido Unas piezas Nuevas A ver Nos fijamos Un poco Los Travesaños De unión Estos Estos Tres Uno Dos Tres Esto Seguro Va a ser Nada Más Unas piezas No veo No se ve No hay Que no veo No veo Muchos cambios Tampoco Hay Tres Lámparas De Una Solo Yo Sabía Más Había Tres Carros Hace Dos Días De Esto De Calefacción Y Luz Para El Césped Cuando Hay Sombra Para Ponerlo Ahí Para No Dañar Y Por Aquí Por El Fondo Sur Tampoco Hay Muchas Cosas Lo Que Se Ve Si Hay Muchas Movidas Al Interior Como Se Ve Todo Al Interior Si Que Hay Movida Pero Por Fuera Poco También Aquí Se Ha Parado Creo Que Ahora Creo Que Se Está Dando Mucho Está Mucho Por Dentro Y También Con La Fachada Ahí Ahí Con La Grada Se Van A Tardar Más Seguro Más Seguro Lo Que He Visto También Que Hay Mucha Movida En La Torre A Donde Si Hay Bastante Operarios Si Está Colocando Las Estas Amarillas De Sujeción Sí 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 Señor Amigo Sí Sí Porque Se Está Vendo De Fuera De La Calle Que Había Un Montón De Materiales Subidos En Los Andamios La Plataforma Esa Y Claro Le Está Colocando Ahí Son Para Sujetar Ahí Los Pilares Sí Claro Y Poco Más No Hay Muchos Cambios Por Eso He Decidido Mañana Haré Un Directo De Aquí Del Interior De Campo Voy A Venir Con Mi Nieta Porque Siempre Me Machaca Donde Estás Abuelo Que Estás En Tu Casa En Otra Casa Santiago Pero Mañana Vengo Con Ella Voy A Dejar En Mi Página Ahí Que Vamos A Hacer Un Directo Desde El Interior A Ver Si Conseguimos Interactuar Un Poco Con Mis Seguidores Y Que No Estás Suscrito Puedes Descubrirse Darle Me Gusta Dejar Un Comentario Y Activar Las Notificaciones Ese Es El Vídeo De Hoy Muchas Gracias Para Vuestra Vista A Mi Canal Para Vuestros Mensaje Y Vuestro Apoyo Hasta Pronto Madrista A La Madrid Madrista